conexión conexión cruz magnate en vivo el pibito para cristo ahí está ya quedó ese es el bistec que compré ahorita bueno esa es la segunda parte porque ya yo me jondí a uno el primero hay no más duritos ahí eso es hongos lo que llaman setas pero no setas religiosas setas una gran variedad yo no sabía que esto me gustaba tanto tanto que rico bien que se viste se viste es del centro del pecho de la vaca wow para nosotros los vegetarianos sí porque si yo como carne de vaca soy vegetariano la vaca no comen carne pero entonces eso no es nada mire 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 sin esto este viste no sabe a nada yo no sabía que este vino que cuesta cinco dólares frontera pero hay que saber tomárselo la temperatura ni frío ni caliente ahí está wow yo me volvía loco allá con mi amigo josé díaz en la minera de su hermano un vino que costaba 30 40 pesos y este mejor que éste uno nunca sabe las cosas yo le voy a hacer swing casi ya la segunda parte pero que sólo no es bueno pero nada quiero también presentarles hoy amigos a mis muñecas lindas no vienes reguero no vienes reguero estas son mis dos macachumbas mi madre querida de la loca con estas muñecas mi madre querida doña anna núñez era loca loca con estas muñecas ahí están las macachumbas las mususas y miren qué preciosidad cuando las compro en una pulga nuevecitas limpiecitas veo que dice atrás por ahí está hechas en república dominicana guau miren miren qué regalo de dios qué preciosidad esas dos muñecas me costaron tres dólares y eso es un regalo de dios para siempre recordar a mi querida madre que además de las plantas las flores también la loca con estas macachumbas ella le puso las macachumbas y de ahí surgió el tema de macachumbas a nada nada y además quiero presentarles este musul también una obra de arte en madera esto viene de una especie de quijote un viejo como con 100 años sin miedo se para se levanta coge su mochila bráquete y así mismo lo hice yo con dios siempre siempre primero dando las gracias a dios con acción de gracias miren 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 lo más reciente mi más reciente adquisición ahí está con su canasta para comprar ahí está ese es mi bici aro veintinueve esa es una bicicleta aro veintinueve miren que gracias a mi querida madre a don núñez la bicicleta que siempre le pedí hoy después de tantos años la tengo hoy con acción de gracias a mi querida madre gracias a mi madre hoy tengo mi bicicleta como yo la quería nunca es tarde nunca es tarde los sueños siempre llegan pues nada déjeme hacerle swing a esto a esto a esto a esto dios le bendiga a todos que tengan una feliz noche y recuerden que este año 2019 es un buen año 2019 buen año de conexión sagrada de acción de gracias dando las gracias a dios por todo esto sí huele rico esto sí huele rico